Muy buenas a todos, creadores, y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a aprender a animar a este pequeño robot y también vamos a aprender a darle este acabado tan colorido. Vamos a verlo. Bien, para los que me seguís aquí en Instagram veréis que... Bueno, visteis, mejor dicho, que hace unos días puse una encuesta donde pedíais que me respondierais a ver si preferíais. Aprender a animar el robot o bien aprender a darle este color de tipo cel-shadding. En la encuesta aquí en Instagram salió ganando el tema del color. Me parece bastante bien, pero si nos venimos a YouTube puse la misma encuesta y salió ganando a animar el robot. Así que me he decidido, pues bien, a hacer ambas cosas. Y que decir tiene que el robot tiene un acabado cel-shadding. Es una técnica que, bueno, os leo lo que pone aquí en Wikipedia, que sabe un poquito más de esto que yo. El sombreado plano, también llamado sombreado cel o cel-shadding, que en algunos sitios también llamado tune-shadding, es un tipo de renderizado no fotorrealista diseñado para hacer que los gráficos de computadora parezcan dibujados a mano. Bien, es parecido a la técnica que hicimos hace algunos días, pero esta vez vamos a conseguir también un sombreado muy interesante y no ese acabado tan plano y tan seco. Las sombras planas se usan comúnmente para imitar el estilo de los cómics o dibujos animados. Esto es la descripción que nos aparece aquí en Wikipedia, donde también habla que es un acabado donde hemos visto en algunos videojuegos. Y ahí es donde creo que se ha hecho bastante famoso, porque consiguió en el mundo de los videojuegos acercarnos el acabado este de la animación, sobre todo tipo manga. Vale, vamos a venirnos aquí a Blender, donde vamos a empezar sobre esta técnica. Pero antes vamos a animarlo, vamos a animar el robot. Tenemos el... bueno, descargaros el archivo que os he dejado en la descripción para probar esto, aunque podéis hacerlo vosotros mismos. Os dejo aquí arriba una etiqueta donde aprendimos hace tiempo a animar un robot, que es básicamente lo mismo que vamos a ver ahora, pero en aquella vez expliqué cómo poner los huesos dentro del robot. Aquí ya lo tenemos puesto. Tenemos este archivo y vamos a empezar a animarlo. Le damos aquí a esta opción con el robot seleccionado. Le damos aquí... perdón, con el aquí en Armature seleccionado. Le damos a esta opción y nos aparecen aquí las capas. Si le damos aquí a la primera, tendremos ya todas las capas de los huesos que antes estaban ocultas para poder animarlo. Vale. Yo os aconsejaría que os vinierais aquí, no hace falta, pero bueno, os aconsejaría que os vinierais aquí a la pestaña de Animation, donde tendremos aquí ya montado el timeline, esta parte de configuración y lo que ve la cámara. Vale. Yo a la cámara, la cámara tenemos aquí en una resolución panorámica. Yo creo que le voy a dar una resolución cuadrada, como teníamos al principio. O no. Bueno, no. Vamos a dejar esta resolución para verla después bien en el canal, ya que la hice cuadrada para ponerla en Instagram. Si la queréis poner cuadrada, pues podéis ponerle 2000 por 2000 píxeles o 1080 por 1080 y ya tenemos cuadrada. Vale. Tenemos que la animación va a 24 frames y un total de 400 frames que tengo yo aquí ya configurado, pero podéis ponerle aquí más o menos tiempo en la animación, lo que queráis. En este caso yo lo voy a dejar en 400 frames y listo. Vale. Nosotros vamos a animar las piernas y el tronco del robot para que se mueva hacia delante un poco y también para que mire hacia los lados, por ejemplo. Vale. Lo primero que voy a hacer es seleccionar este punto que tengo aquí, este hueso. Nos vamos al frame 0 y con esta opción seleccionada, el AutoCade, para grabar la animación, selecciono la tecla G y lo voy a mover de esta manera. Le voy a poner la tecla 1 para tenerlo de frente y lo voy a mover. Voy a hacer que el robot tenga como una especie de respiración. Por ejemplo, aquí en 60, en 60 frames aproximadamente, aquí en 60, le voy a bajar hasta aquí, a 120 lo voy a subir un poquito y a 180 lo voy a bajar de nuevo. Vale. Si le doy la animación al Play, veremos qué hace este gesto del robot. Está como si estuviera respirando. Vale. A partir del frame, por ejemplo, 240, por ejemplo, lo voy a avanzar, le voy a dar que vaya hacia delante. Hacia delante. Tenemos este submenú aquí. Selecciono la opción de Move por si solo quiero que avance hacia delante, pero bueno, con la tecla G le doy hacia delante y me hace este movimiento. ¿Qué pasa? Que si yo selecciono la tecla G y le doy hacia delante, es posible que se me vaya hacia un lado. ¿Veis? Si le doy la tecla 1, veis que el robot se ha ido hacia un lado y vemos que las rodillas del robot también se han deformado. Le doy a Control-Z para eliminar este último movimiento y voy a animarlo dándole a la flechita hacia delante, por ejemplo, así, y un poco hacia arriba. Vale. De esta manera tengo este movimiento. Pero bueno, este movimiento hace que sí que el robot avance, pero las piernas se quedan detrás. Bien. Nos vamos aquí detrás y a esta altura, por ejemplo, selecciono este tobillo que hace que se nos quede fijo en el plano. Selecciono ahora la tecla 3 para ver esta cámara, para poder tener esta cámara aquí y voy a llevarlo un poquito hacia detrás. Esto simplemente para que tenga una posición más, menos, menos, digamos, más natural. Que no se quede tan, tan simétrico el robot. Bien. Si vemos, este movimiento nos hace al principio al moverlo y a partir de aquí queremos que la pierna avance. Por ejemplo, hasta aquí. No, hasta aquí, por ejemplo. Y, hasta este frame me refiero, y ahora le doy hacia delante a la pierna del robot. digamos, al talón. Vale. Lo que hace es avanzar la pierna. Pero, a lo mejor alguno quiere que la animación sea de esta manera, como si estuviera utilizándose por el hielo. Aquí lo vemos a la izquierda como se vería. Pero, en mi caso, lo que quiero es que levante la pierna. Pues, muy fácil. A mitad, más o menos, de la animación de la pierna hacia adelante, a la mitad, por aquí, más o menos, voy a llevarlo hacia arriba. Así, de esta manera, vemos que hace este gesto. Y lo mismo vamos a hacer con la pierna, con la otra pierna. A este punto de aquí, por ejemplo, aquí justo cuando apoya, selecciono, selecciono, este talón. Dejo ya grabado un keyframe aquí. Y le voy a decir que avance hasta aquí, por ejemplo. Hasta aquí. Y lo mismo, a mitad, a mitad, más o menos, le voy a hacer que levante la pierna. Vale. Entonces, veremos que nos hace esto. Pero, el robot se ha quedado hacia atrás. Si veis, hay un punto, si les selecciono este punto de aquí, veremos que a partir del 2.40, ya el robot no tiene ninguna animación hacia delante. Entonces, vamos a seguir animándolo hacia delante. Nos vamos al frame 400, por ejemplo, y con la flecha verde, lo seleccionamos aquí. Y también podemos ponerle así, por ejemplo, que haga un poquito este movimiento. Ahora sí, le damos al play. Veremos aquí, por ejemplo, a la izquierda, el movimiento que hace el robot, que se estaba moviendo. Va un poquito lento, pero bueno. es porque está hecha la animación así y avanza de esta manera. Hemos visto que, si no me equivoco, aquí esta pierna hace, se queda bastante atrás. ¿Veis? Que pega aquí un tirón y se separa. Vale, vamos a solventarlo. Nos venimos aquí y vamos a hacer que se mueva antes. Es decir, volviendo a este punto, lo vamos a poner antes, de esta manera. Entonces, veremos qué hace esto. Pero si se mueve antes, a darle a la tecla 3, veremos que hay un punto, posiblemente, donde, ¿veis? está en el aire y no queremos que haga esto. Vamos a llevarla aquí de nuevo. Aquí está. Y vamos a hacer que la cabeza del robot avance un poquito menos. Pues seleccionando aquí la cabeza, vamos a hacer que no avance tanto, sino que a esta altura de frames, al frame 3,50, esté aún todavía por aquí. Entonces, veremos que la animación, bueno, aún sigue estando, aún sigue estando bastante estirado, así que me lo voy a traer un poquito más aquí atrás. Así de esta manera. Ahí está, perfecto. Le podemos decir también, en estos keyframes, por ejemplo, en el 3,05, que haga una bajada, por ejemplo, y en el 3,75, para que no sea tan robotizado, haga una subida. Es un poco paradójico que no queramos que esté robotizado la animación de un robot, pero bueno, ahí está. Y yo sí que haría, por ejemplo, este frame lo dejaría aquí, pero lo movería un poquito aquí abajo para que se me guarde este keyframe, pero en el último, en el 400, lo subiría un poquito. Y de hecho, lo echaría un poquito para atrás también. Ahí está. A ver, vamos a verlo. Ahí va. Vale, ya esto es cuestión, como os digo, de ir buscando lo que prefiráis para vuestro robot. Creo que me gustaría más que este talón quede más hacia adelante. Por ejemplo, en su keyframes 34, pues que quede un poquito más avanzado. Ahí está. Vamos a ver la animación. Y listo. Aún me sigue tirando, si veo, aquí aún me sigue tirando. Creo que le voy a echar un poquito más adelante. Me tiraría aún más, ¿no? Exactamente. Vale, le voy a poner en su sitio. Ahí está. Como veis, estoy improvisando bastante. Y voy a seleccionar otra vez de nuevo el hueso del medio porque no quiero que me pegue, que avance tanto. Aquí lo voy a echar un poquito más detrás. Más detrás. Aquí. Y a ver si ahora me pega el tirón menos. Me sigue pegando un tirón ahí. Lo voy a borrar. Pues nada. Donde tengo, justo donde tengo en el 340, donde tengo que se queda aquí esto, voy a echarlo más detrás y punto. Más detrás. Ahí. Ahí está. Y yo creo que así podría valer lo que es el avance de un paso del robot. Ahí está. Yo creo que puede estar bastante bien. Ahora lo que podemos hacerle también, tenemos varias configuraciones. Ya podéis hacer lo que vosotros queráis. Por ejemplo, si seleccionamos esto que está aquí, miramos esta parte de aquí, al darle a la tecla G, veremos que podemos hacer, perdón, aquí, este punto, ¿dónde está? Me he equivocado yo. Ahí está. Le seleccionamos aquí la curva y, no, me estoy equivocando. Ah, perdón. Este es para el giro. Sería, en todo caso, vale, este. Podemos girarlo así, por si queremos hacer movimiento como de brazos. Podemos girarlo, ¿dónde está el otro? Perdón. A ver que yo lo vea. Ah, vale, bien, esto es de aquí. Esto es para hacer un movimiento, por ejemplo, un giro de brazos, así, por si queremos que tenga, a lo mejor, descolgado así el brazo y haga historias. Pero, justo aquí delante tenemos otros puntos que son, este, por ejemplo, para la rodilla, por ejemplo, si tenemos la rodilla que se nos ha ido a un lado o a otro, podemos moverla para que no nos haga ningún baile raro de la rodilla porque es cierto que la rodilla del robot, cuando se está moviendo para los lados, se queda un poco bailonga. Así que es una buena opción para colocarla bien. Pero justo al lado tenemos esta opción que si la movemos se nos mueve los misiles, como el lanzamisiles que tenemos aquí a la izquierda y este también de aquí, también dándole a la tecla G se nos mueve hacia arriba o hacia abajo donde queramos. Le voy a dar a control Z para ponerlo donde estaba y si seleccionamos este, si no me equivoco, ahí está, si seleccionamos este que está aquí, podemos girar las ametralladoras para los lados. Ahí va, o este que está aquí, la podemos girar para los lados. Otra opción que podemos hacer dentro de la animación es si seleccionamos este punto, girándolo hacia los lados podemos hacer que nuestro robot mire. Vamos a dar una pequeña animación a esto. Lo muevo un poco al principio para que se me quede ya guardado un keyframe porque lo podemos dar a automatizarlo y por ejemplo a partir de que empieza a andar por ejemplo aquí lo hago que mire un poquito veremos que hace esta pequeña animación hacia un lado y aquí puedo hacer que mire hacia un lado aquí hacia el otro ahí va y ya por último voy a dejar esto ya por último cuando sube en el keyframe 400 si le damos a la tecla 1 lo podemos traer hacia delante ahí hacia delante incluso que nos mire hacia abajo por ejemplo que haga así pues como si tuviera un enemigo un enemigo delante pequeño ahí va ahí está y así más o menos de esta forma tenemos esta animación que hace así y queda mirando un poco abajo yo le voy a dar aquí 30 frames que hará que también la animación se vea un poquito más fluida y nos quedaría de esta manera aquí lo vemos en la animación veis como mira hacia el lado y después mira hacia delante como si tuviera algo delante vale yo lo voy a dejar así ya yo creo que así puede valer voy a echar esto un poquito más para acá para tener la cámara bien y vamos a modificar la cámara le damos a la tecla bueno antes de modificar la cámara vamos a quitar todo este marullo de letras y hueso que tenemos es muy fácil le damos aquí a Ojet Data con Armature seleccionado y seleccionamos la siguiente capa ya no tenemos esta locura de lío que tenemos aquí bien seleccionamos la cámara le damos a la tecla N y le damos a View y Lock Camera To View le volvemos a la tecla N para quitar esto de aquí y le damos a la tecla 0 para ver lo que tiene la cámara y ya podemos moverlo así es como se vería ya podemos mover la cámara como queramos por ejemplo yo la voy a poner aquí así me voy a venir hasta este el frame 300 por ejemplo y me la voy a lo voy a lo voy a lo voy a llevar hasta aquí y en el 400 me la voy a poner así para que parezca que nos está mirando a nosotros para que parezca que es a nosotros a quien a quien nos mira vale he tenido aquí un problemita aquí ahí va con la cámara que no le he dejado guardado el principio esto es típico ahí está vale ya tenemos ahí si os da este problema volvéis al frame número 1 volvéis a colocar la cámara ya que es que no está no se ha quedado guardada la rotación de la animación y listo si le doy al play ya tenemos aquí y vemos la vemos la animación como como queda y efectivamente como se nos queda mirando al final bueno podríamos poner unos 60 frames más al final ahí está al frame 60 vuelvo a abrir vuelvo a seleccionar el armature vuelvo a poner esto aquí le voy a dar una pequeña animación al final para que se quede mirándonos al final que me ha parecido uy vaya control z muy importante ahora ya que está la animación completa bueno no la voy a acabar aún en el 400 como le he añadido 60 frames me voy al 460 y para que la cámara no quede fija voy a hacer un pequeño zoom hacia atrás de esta manera entonces se vería así ahí está y ahora vuelvo en el frame 460 seleccionamos armature y activamos los huesos importante quitar el look camera to view con la tecla N si no tenéis este submenú abierto quitamos el look camera to view y le damos a la tecla 0 para quitar también la vista de la cámara ahora voy a hacer que tenga que suba un poco hacia arriba el robot un poquito más solo un poquito más para tener ahí está e incluso que mire un poquito hacia más hacia abajo ahí está para que quede un poco como más desafiante ahí está y listo vuelvo a quitar esto aquí para que no se me quede todo el lío que de maraña le di al 0 para ver la animación completa a espacio vemos como hace esa pequeña respiración empieza como a mirar a los lados así como buscándonos y ahí nos ha visto ya efectivamente y se queda ya por último la parte final se queda mirándonos y tenemos ahí un par de segunditos más de animación listo ya tenemos hecha la animación del robot ahora estaría interesante empezar en la parte del cel shading que tanto coñazo dimos al principio a ver como resulta veréis que es súper fácil siguiendo los pasos y tiene un acabado espectacular nos vamos a layout a esta a esta etiqueta del principio vamos al frame número 0 ya podemos quitar esta sección de animación para que lo que hagamos no se nos quede registrado en la animación y listo ahora vamos a la parte interesante nos volvemos aquí nos volvemos al motor EV y tenemos estos colores si seleccionamos el robot vemos que está hecho en una pieza y si le damos aquí a material vemos que tiene estos colores el color del chasis de las armas de la luz esta de aquí arriba y detalles por un lado y detalles por otros que son estos oscuros que están aquí y este verde que está aquí estos colores no son definitivos vamos a intentar hacer lo mismo que teníamos en el en el en el resultado de a ver si lo digo de Instagram vale esto es muy fácil vamos a primero seleccionar el chasis y vamos a crear un un nuevo color al chasis levantamos esto un poquito le damos aquí y nos vamos a al shade editor vale ahora eliminamos el color del chasis y le damos a uno nuevo y nos aparece esto que está aquí vale ahora aquí voy a subir esto un poquito un poquito más y ahora es importante seguir estos pasos para para hacerlo lo haremos solo una vez y ya después lo duplicaremos seleccionamos el esta esta etiqueta de aquí la deseleccionamos y lo que vamos a poner a continuación es dándole a shift a para que nos salga este menú para de búsqueda digamos le damos a a diffuse ponemos de i f f y nos sale este y lo ponemos aquí por ejemplo vale el siguiente que vamos a poner es de nuevo a shift a y vamos a poner un shader que es en rgb lo ponemos aquí y ya podemos enlazar este con este vale bien y el el más importante si yo creo podremos decir que es el es el punto más importante que es el que nos va a hacer la escala de color es le damos a shift a y creo que vamos a poner color esta color ramp lo ponemos aquí y le damos a color para que venga de esta manera y aquí a surface vale si veis esto está igual que antes pero con otro color no preocuparos ahora vamos a empezar el lío bien vamos a ponerle el mismo naranja que tenemos al principio tenemos este degradado de color que es el que nos queda aquí a la hora del sombreado de la animación y tal pues seleccionando el primero que es el negro le vamos a dar el color naranja el más oscuro le damos primero luz elegimos el tono naranja y que quede que quede oscuro a ver bueno ahora mismo es normal porque tenemos esto aquí habría que subirlo y que nos quede oscuro pero veréis que no tiene no tiene para nada el acabado este que estamos intentando conseguir esto es porque tenemos un acabado lineal aquí como degradado y necesitamos uno contrastado de esta manera ya va saliendo un poco lo que queríamos moviéndonos esto esto lo vamos a traer al principio que esta será la sombra más oscura del naranja y la más clara del naranja yo lo que haría es seleccionando el blanco eliminaba todo y se me caería solo el naranja ahora vamos a poner un poquito más oscuro el naranja este bueno así no lo voy a poner mejor por aquí ahí está este color me viene bien y tenemos solamente un color naranja en nuestro acabado le damos a más y se nos duplica ahora sí seleccionando este mismo naranja vamos a darle un poquito más claro ahí está este por ejemplo más claro y deberíamos de mover este punto para acá de una forma u otra para que no se nos quedara el efecto este que queremos que no sé por qué no me está saliendo a ver un momentito vale aquí está ha sido un fallo mío debemos dejar el naranja oscuro aquí al final y el clarito nos lo vamos llevando hasta el principio hasta tener este acabado como es la parte con más brillo del dibujo lo vamos a llevar casi al final para que tenga solamente los puntos donde más le da la intensidad del brillo y de nuevo vamos a seleccionar el naranja y vamos a duplicarlo y vamos a crear otro color nuevo donde esté intermedio entre uno y otro a ver este lo pondría yo aún más oscuro el primer naranja lo pondría yo un poquito más más oscuro más oscurete así a ver ahí está lo llevamos así al principio de nuevo porque aquí no nos quedaría el contraste bien así hasta el principio y me he colado de oscuro con el naranja así que lo vamos a poner un poquito más claro y ya viéndolo aquí en el dibujo tenemos si os fijáis el color perfecto ahora si damos al play vemos que nos va haciendo este efecto tan chulo que hemos visto al principio vale y esto se podría quedar guardado vamos al timeline para ponerlo a ver si vamos a poner al principio y vamos a vamos ahora a cambiar los diferentes colores seleccionamos armas vale y le vamos a decir armas es el color negro este que estáis viendo aquí esto bueno ahora hay que volver a hacer toda la historia de que hemos hecho con el anterior pero una forma rápida de cambiarlo sería la de la siguiente manera como he dicho seleccionamos armas y le vamos a dar a borrarla la borramos directamente y le damos ahora aquí a un color nuevo donde vamos a seleccionar el material 1 que es el color del chasis le damos a material 1 y cuando tengamos el color del material 1 si veis que es el mismo le vamos a dar aquí para que nos salga para que nos duplique ya es material 2 ya no es el mismo a este 1 le podemos poner chasis y a este 2 le podemos poner perdón armas y listo ahora yo lo que haría es borrar de nuevo este color que está aquí este que está aquí para hacer la base me llevaba este al principio vale y le pondré aquí por ejemplo este así rojo más un naranja más rojizo le doy a sumar otro me lo llevo al principio como vimos y le voy a poner a este un toque más más clarito ahí está veis es muy fácil como veis ya se nos ha cambiado directamente en todos los puntos que tenemos antes por ejemplo los detalles verdes pues la misma historia vamos a borrar los detalles le vamos a seleccionar uno de los que tenemos por ejemplo el de armas para que no cambie las armas que tenemos ahora mismo le damos a duplicarlo y le ponemos detalles detalles uno por ejemplo le podéis poner el nombre que queráis y ahora de nuevo aquí la misma historia borramos este color y elegimos el color que queremos en el detalle vamos a poner el ejemplo yo puse creo que fue un amarillo a ver ahí va en el detalle un amarillo y le voy a sumar y le voy a poner ahora aquí llevándolo al principio este color casi blanco ahí va y listo y bueno por último ya quedaría el detalle azul el detalle este este que tenemos aquí azul que no sé qué color ponerle pero vamos la misma historia borramos seleccionamos por ejemplo armas le damos a duplicar y le ponemos el nombre detalles 2 detalles 2 lo mismo le borramos el color este y le vamos a añadir un color nuevo que vamos a probar añadirle uno así oscuro no sé no sé cómo quedaría así bueno vamos a probar este y este como es un detalle muy pequeño no hace falta que le pongamos el tema del brillo simplemente un color y listo vale y luces pues la misma historia aunque ya está bien así como está no la voy a modificar vale y nos vamos aquí seleccionamos aquí vamos al timeline y ya vemos la animación con el efecto este de cel shading con las sombras pero aún no es lo que queríamos ¿no? aún no tiene todavía el acabado este de dibujos le voy a dar a tecla 0 para tener la cámara ahí está lo voy a poner bien de cerca para verlo bien mejor y vamos a añadirle ahora los trazos de los bordes si os fijáis ya nos da un pequeño unos pequeños trazos por aquí pero no es todavía lo que queremos vale nos venimos aquí a la primera opción de render y seleccionamos freestyle ahora nos venimos aquí a esta perdón aquí dale me he perdido un poco no perdón aquí perdón es que estoy un poco estoy un poco liado ahora mismo a view layer y en view layer nos ha aparecido ahora al seleccionar freestyle nos ha aparecido esta opción de freestyle line set esto lo vimos en el tutorial anterior pero bueno vamos a volver a verlo ahora y aquí vamos a seleccionar a ver un momentito no si si como está aquí invisible vale y listo vale yo creo que está aquí bien voy a bajar aquí abajo y este lo voy a poner aquí vale como habéis visto me sale este menú así de esta manera y un solo line set vale este line set va a ser el de los detalles selecciono aquí abajo y he seleccionado esta opción thickness no se como se pronuncia pero bueno ahí va esta opción si veis el dibujo no ha cambiado esto es debido a que no tenemos todavía esto aparece solo en el renderizado simplemente le damos a dar a la tecla F12 para que haga el renderizado y ya nos aparecerá los detalles de 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 trazos vale estos detalles son bastante gordos y queremos que aparezca con más con más finura más detallado así que aquí donde aparece el tin es este que aparece en 3 vamos a ponerle 1 y vamos a dar otra vez de nuevo a F12 a ver como queda en 1 y vemos que ya aparece un poco más detallado pero quizás demasiado yo le voy a poner 1,5 F12 vale y ya tenemos esto aquí de esta manera si veis ya está mucho más ha acabado mucho mejor pero bueno nos falta el digamos el trazo exterior si lo queremos si lo queremos si os aparece ya si parece que así ya está bien pues listo ya nada más que tenemos que renderizar nuestro trabajo y listo pero si queremos añadirle el trazo de reborde del borde perdón tendremos que añadir un trazo aquí de más podemos a este podemos ponerle detalles o fino o como queráis detalles y voy a añadir uno que le voy a poner el borde y a este le voy a deseleccionar esta opción de aquí y voy a poner external contour y le voy a poner 3 ahora de nuevo le voy a dar la tecla F12 y ya nos hará el contorno exterior si lo estoy haciendo bien espera un momentito que creo que me he equivocado en algo efectivamente vale me he equivocado he modificado el que no tiene que modificar vale le voy a dar control Z perdonad porque he modificado detalles vale detalles lo dejamos como estaba en 1,5 y line set que lo he cambiado le pongo borde ahora si perdonad que no me he dado cuenta ha sido un fallo mio vuelvo a lo mismo detalles es el original le voy a dar si el original y ahora aquí en borde le damos a thickness aquí y lo vamos a dejar en 3 vale y seleccionamos external contour y borramos estas que están aquí y ahora si le damos a F12 perdonad por el por el fallito y nos sale ya un contorno si veis por fuera más gordito le voy a poner 3,5 a ver como queda intro y F12 y vemos que este está mejor ya ahí va quedando ya mejor tenemos la parte con más detalles del interior y listo esto es igual que el tutorial que hicimos del robot anterior de hecho era el mismo modelo pero bueno así ya lo tenemos incluido también en este y no tenéis que ir para atrás y nada de adelante y bueno ya lo que quedaría es renderizar la animación si queréis renderizarla de la forma más básica posible pues nos vamos aquí aquí perdón en output seleccionamos la carpeta donde queramos que se descargue la animación seleccionamos aquí en FF MPG vídeo le damos el encode y le podemos dar a MPG E4 y aquí le damos a en output QALY le damos a IQUALY ya simplemente tenemos que venirnos aquí a la opción de render y darle a render animation o control F12 y lo voy a ayudar a renderizar y lo vemos bien pues así quedaría la animación que hemos hecho hoy renderizada si veis bueno el acabado es lo más parecido a un dibujo y es un poco un paso más al anterior que hice porque ya tienes estas sombras que se ven aquí más detalladas y pues listo también tenemos la animación hemos aprendido a animarlo de la manera más básica posible teniendo ya por defecto ya los huesos listos y a animar el robot pues como os estáis viendo bueno espero que os haya gustado este tutorial tan lioso que me ha costado un poquito trabajo de explicar porque son muchos puntos pero bueno lo he intentado explicar de la manera más fácil posible me ha costado un poquito de trabajo pero bueno creo que se ha entendido si tenéis alguna duda como siempre dejadla por ahí los propios compañeros y yo mismo seguramente lo responderemos entre todos las dudas si bien es cierto que hay muchos creadores aquí en el canal que saben más que yo de este tema y aún así se pasan para bueno que sigamos aprendiendo todos juntos y sobre todo que bueno nos corrijamos en las pareditas que dejemos o también para para que podamos ver digamos que formas alternativas de hacer lo mismo bueno lo dicho espero que os haya gustado os animo como siempre a suscribiros al canal y la misma esto de siempre así que nada nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta la próxima chao un saludo que nos vemos en el próximo vídeo un saludo